Una idea. Sí, podemos estar bajando las encuestas, la dictadura interna que ha impuesto Pablo Iglesias ya ha resquebrajado el partido por todos lados y han huido casi todos. Faltaba Íñigo de Rejón porque el resto de la foto inicial de cuando el partido fue... Por cierto, hoy se cumplen cinco años de cuando el partido se inició, que se hicieron una presentación. De ahí solamente queda hoy Pablo Iglesias, que por cierto está de baja paternal, baja que solamente se puede coger esa pareja porque el resto de los españoles no podemos coger esas bajas de tantos meses. Sin embargo, bueno, lo aplaudo en ese sentido. Yo al principio pensé que era como una estrategia, vamos a llamar aquí un poco la atención, vamos a mover aquí las redes porque nadie nos está haciendo caso y vemos cómo hacemos. Pero claro, cuando veo que Echenique suspende absolutamente todas las apariciones y todo lo que tenía pautado en su agenda, etc., me di cuenta que no, que les ha pillado con el pie cambiado, no, lo siguiente. Yo estimo que Rejón ha tomado una decisión individual, que le beneficie individualmente, pero perjudica a Podemos muchísimo. O sea, que tú crees que realmente hay una separación, un cisma interno. ¿Se están alejando de lo que es Podemos? ¿Están creando una nueva izquierda distinta? Yo creo que la nueva izquierda no, porque al final ellos se unirán a una cuando vayan a las elecciones, pero internamente el contrapeso de los poderes sí. O sea, ¿cómo le pueden quitar poder a Pablo Iglesias? Pues fíjate que ahora Carmen ha dicho, ya veremos dónde quedan los... Sí, sí, los de Podemos en mi lista. Estamos en mi lista, eso es ya ponerle el poder a Pablo Iglesias de cuarto o quinto lugar y los van desplazando, desplazando, para entonces quitarle de alguna manera toda influencia dentro del movimiento, por no llamarlo partido, porque ahí está Podemos, unidos no sé cuánto, la marea en toda España. Una cosa, en Madrid probablemente fortalezca a la izquierda de Carmena.